Sa sa saludo mi gente de YouTube Hoy vamos a estar reazonando esta canción de Chimbala junto al fenómeno Del dembow que lo es Braulio Fogón Mi gente esta canción lleva por nombre de Bélico Que significa como una persona falsa Una persona que solamente habla mucho y todo lo que dice No es real Entonces mi gente vamos a darle play y te invito como siempre Suscríbete aquí abajo y vamos a darle Ustedes son Bélicos 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 Y ya yo veo que tiene un saoco de dembow Que eso va a romper por toda la bocina que pongan Bélicos 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 Mercedes Sport Yo lo pongo a tan mecánico Una bel de limón Que la sacamos de los platillos Bélicos Lo Mercedes Sport Yo lo pongo a tan mecánico Y ahí podemos ver el gordito D-D-D-D Que se hizo famoso por el bailecito Ahí Uuu Entonces como Braulio Fogón Le debe como quien dice su pegada Al gordito D-D-D Que fue que pegó la canción de verdad Lo invita al video Bien Braulio Fogón De limón que la sacamos de los platillos Ustedes son Bélicos Nosotros se morirán Bélicos Nosotros se morirán Ustedes son Bélicos Nosotros se morirán Ahí podemos escuchar a Chimbala de coro Diciendo Nosotros somos original O sea Ya que Braulio Fogón Está diciendo Bélicos Chimbala está diciendo Nosotros somos los originales ¿Entienden? Bélicos Nosotros se morirán Y algunos, dos o tres más que están trabajando Pero Chimbala, mi gente El primer artista internacional que está trabajando Broly Fogón Me gusta ese puente ahí Uy, espérate, espérate Que va a iniciar Chimbala, vamos a darle para atrás Ustedes son bélicos, yo por ende original Ustedes son duros, pero yo soy el final Un criminal, le la cama a un animal Pregúntale a tu Jeva que te la puse viral O sea, yo no sé si Chimbala la tirando puya Pero qué Jeva de Chimbala la puso viral Si ustedes saben quién es, déjamelo saber que bajo Rula y 24-7 Haciendo malo coro en el barrio en el 27 Siempre activo con mis 357 No soy palomo, tú no aguanta el fuete Diablo, la 357 O sea, está hablando de una pitora Que siempre te activo con ella Por si tú te quieres pasar Y mismo te la ponemos de una bela cara Me encanta el fronteo de Chimbala Ya estamos viendo que estás fronteando Pero suave, ya que Broly Fogón Lleva un ritmo totalmente súper acelerado Entonces Chimbala no le puede caer atrás Porque Chimbala pierde la esencia Entonces Chimbala está rapeando con su flow O sea, tranquilo, despacio Te está fronteando por donde es Gente, ¿qué le está pareciendo la canción hasta este minuto? Déjamelo saber que bajo A mí me está gustando Estoy esperando la parte de Braulio Fogón A ver qué va a tirar ese chamaquito Ese coro, loco, se va a pegar feo Vamos a ver qué va a tirar Braulio Fogón Por un bélico Por un bélico Ajá Está agradeciendo a la música De ponerlo donde él está O sea, la música es como que Me sacó de donde yo estaba Y estamos rompiendo ahora Por todos los lados que estamos Te sacamos del coro por boquita Estaba hablando mierda Estaba hablando mal de todo el mundo Entonces tú hablabas demasiado loco Vemos que es un vídeo totalmente underground Fue grabado en una escena solamente Fue en el barrio Y en verdad yo no operaba mucho de esta canción Porque sabía que no iba a tener un presupuesto totalmente grande Porque el internacional es que chingbala Entonces con Braulio Fogón Que es súper underground Tenían que hacer algo en los barrios Y lo hicieron en un lugar tranquilo En un callejón Con una sola cámara Y ya normal, chilling Pero de que yo no he esperado De que una cámara Hubo una escena durísima No lo esperaba Aquí vemos el famoso teteo Que es de noche Y con saqueta de gente Miren, podemos observarlo aquí Y hay como un efecto De que Estaba distorsionando a los niños Tú sabes Está muy duro El director no sé quién fue Pero está duro Ok, aquí vemos a Imperio Faltó la greña ¿Cuándo que van a saltar una canción con la greña? Llegó la para Chingbala de este lado Estamos con Braulio Fogón Se maquita el bajo mundo Pa' que esté claro Va utilizado por mí ya No hay que hablar mucho Oigan que lo que Sigan como Tarzán en la mata Ustedes también Ustedes también se van a hacer ricos Ok Sigan como Tarzán en la mata Sigan tumbando mata Ustedes tan heavy Están top Se les quiere de gratis Con pica pollo Lo más rico Pero al final En el banco No lo conocen No pasan de cinco palos Ustedes tan de todo Ustedes son los más ricos Pero al final No pasan de cinco millones En el banco El diablo Así que mi gente Gracias por ver esta canción Hasta este minuto Si te gustó Comenta aquí abajo Y déjame saber Que te pareció Este tema De Braulio Fogón Junto a Chimbala